¿Han probado el chile dragón tailandés? Si no lo han probado no se preocupen que esta fue mi primera vez y me encantó. En la casa del chile con mucho sabor ya saben que vamos a explorar todo tipo de chiles. No se asusten si ven que corto toda mi planta, aquí donde yo vivo es demasiado frío y el invierno me las quema de todas maneras, la quiero utilizar toda para que la vean. Mis plantas de chiles yo siempre las compro a principios de la primavera, pantallazo por si la quieres comprar la próxima primavera, es bien rico este chile. Lo que yo identifique muy especial de este chile al disfrutar de él es que aparte de que te dejen enchilada la boca también te enchila la garganta por un ratito. Este chile donde lo pueden conseguir fresco al instante es en tiendas asiáticas o en mercados internacionales. De aquí para el real amigos pan comido, ya todo lo que ustedes saben hacer y lo que yo sé hacer. Un kilo de jitomates bien asaditos a su gusto con un cuartito de cebolla, dos dientitos de ajo y la sal y la pimienta conmigo ya saben que siempre es a su gusto. Mi salsa no lleva agua, depende de ustedes si le quieren agregar agua. Dejen estos ingredientes bien bien licuaditos y ahora si agreguen el resto de los ingredientes y únicamente déjenlos martajados a su gusto. De toda la planta de chile me salió un puñado, el que están viendo en este momento todito se lo voy a agregar. Si ustedes le quieren asar el chile adelante yo prefiero utilizarlo crudo. Que si recomiendo este chile por supuesto que sí, la verdad que está riquísimo. Pero no es tan picante como la gente me dijo que era tan picante. Pica menos que en la habanero, con eso les digo todo. Con la experiencia que tengo con los chiles ya ustedes saben amigos que yo a ojo cerrado les puedo describir que tan picante es un chile. Si gustan apoyarme comprando mi recetario de salsas picantes los enlaces se los voy a dejar aquí abajito en la descripción del video. Tengo el libro de papel y el libro digital, puedes escoger el que más te guste. Y todo amante al picante me puede encontrar en mis redes sociales como con mucho sabor.